Aquí les tengo una noticia bomba, re bomba, esta noticia se ha hecho viral Disney ha comprado a Goku, ya se fregó, Dragon Ball Z es ahorita partidario de Disney Ahorita Disney va a comprar el mundo entero, eso si, ya se fregó Porque ahora Disney está decidido a hacer todo lo posible por arruinar nuevamente nuestra infancia Como hizo últimamente con Star Wars capítulo 9, no les recomiendo que vayan a ver, pero bueno Bueno, los verdaderos rumores es que no van a empezar primero con la película, con la película de Goku No, van a empezar primero con una serie de Vegeta, el gran querido Vegeta Casi casi tiene más fans Vegeta que el mismo Goku, se robó la escena Así que Disney ha pensado primero en hacer una serie de Vegeta Para poco a poco ir aplanando un poquito a los fans que todavía tienen ese mal recuerdo de Goku Revelation, 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 Revelation Pero el Revelation es, ya se sabe que es la película de asco Así que señores y señores, prepárese para Goku, Goku, la película Pero primero, vuelvo y repito, va a interpretar, va a hacer una serie Vegeta Casi casi el más querido Así que tendremos que esperar un poquito de tiempo para ver al verdadero Goku Pero Disney está trabajando ahora sí lento pero seguro Así que esperamos un gran material de Disney Porque Disney, si compra todo y es capaz de comprar todo Creo que comprará un buen argumento, una buena estructura, un buen productor Un buen de todo, un poco tendremos aquí señoras y señores Y ustedes me dirán de dónde sacaron toda esta mamada No es mamada señoras y señores Viene de un sitio bien confiable Que ya ha hecho bastantes rumores Cada vez que Disney está proyectando algo Y esta proyección creo que es bastante justificable para decir Es cierto, tendremos a Goku en nuestros días Para verlos en personas así, en carne y hueso Vamos a ver al Super Goku Así que esta fuente es tan confiable Como cuando dio las noticias anteriores del resto Así que chicos, pilas que todavía tenemos Goku para rato Y bueno, Henry Wokey Él será el que interpretará a Vegeta ¿Quién tal será este Jackie Chan? Pero ojalá sea algo superior a ese A ese man que interpretó a Goku ¿Quién diablos tal será? Pero bueno, este actor sí que es el día de veras Este man sí que ha tenido unas series ahí por ahí Con su Jackie Chan Con su... Pero se la sabe Y queremos a ese Vegeta A ese Vegeta Lo queremos de ese... ¡Oh, no, no, no! Bueno, así que chicos, pilas Y bueno, ustedes dirán Vegeta Vegeta Pero si él es el malvado de turno El que quiso hacerle huevadas a Goku al principio Pero no Esperen Todo el mundo Vieja Guardia 80, 90 y 2000 Quien ha visto al verdadero Vegeta Él paulatinamente Fue cambiando esa escena Y después se convirtió en el octogonista En el protagonista En el Mishu Mishu De todo lo que era la serie Goku Dragon Ball Z No sería nada Sin Vegeta Así que señores, señores Ese es el acompañante perfecto para nuestro Goku Que verdaderamente tiene a su lado A su rincón A un Vegeta Que entra con fuerza En una serie Para después de hacer Goku ¿Se imaginan esa potencia que tienen? Y de nuevo va a ir ¡Oh, no, no! ¡Qué, no, no! Y hablando de Vegeta Un malhumorado Pero de buen corazón Creo que este actor Se le hará Muy difícil Porque deberá Deberá Hacer una función de esto Así como Hacen la función Los males Para interpretar bien Este papel Así que Esperamos Todo lo bueno De este actor Para que nos tenga Un Vegeta A la altura De las circunstancias De Disney O sea que A Star Wars No lo perdono todavía Muy bien amigos y amigas Pero, pero, pero No se me emocionen Que todo es un rumor Yo también Deseo que Estos rumores Que se han dado Sean Originalmente Verdaderos Y todo esto Se dé Algún rato Y Ya viejito Ya aunque sea Pero Queremos ver esta película Ya Es todo rumor Así que no vayan a decir Oye Se va Me dijo Que iba a ver la película Y Suave nomás Así que Disney está haciendo Dice el rumor No que va Suave, suave, suave Suave Pero cuando cojamos Todo ya Ha hecho El Todo Será Una maravilla Disney Por favor Kameye Le envíen A ese Goku Por favor No me hagan Lo mismo Que Star Wars No Eso hablaré Después Porque tengo 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 que hablar De ese Star Wars Bueno Dejemos a punto Aparte Y eso sí Goku Vamos a ver Esa película Vamos a ver La serie de Vegeta Y Vamos de ahí Gente Chao Les saludo Suscribanse Y compartan Este video Ya me tiene perreado Ayer Han visto Solo 10 Yes